Muy buenas a todos, soy Eka. ¿Qué tal estáis chicos y chicas? ¿Todo bien? ¡Perfecto! Y hoy les vengo a traer otro desbloqueamiento más de un personaje, aunque seguramente va a ser de varios, pero vamos a seguir la serie de uno concreto. Así que vamos allá. Estamos exactamente en esta ubicación. Vamos a agrandar un poco, un poco tieso, al lado del edificio Torrestar. Bueno, lo encontraremos principalmente aquí. Vale. Vamos a avanzar un poquito. Y vamos a hablar con él a ver qué nos dice. ¡Ey! ¿Qué pasa, primo? ¿Te has dado cuenta de que hay muy pocos superhéroes que se dediquen a la música? Y el pop pastelón de Dazzler no cuenta. En fin, yo antes tocaba el saxofón, pero hace mucho que no lo hago. Si encuentras uno, creo que será hora de que regrese el traxofonista. Bien, hay que encontrar un saxofón de estos. Y es muy fácil. De hecho, el Lego tiene estas fichas rojas que te indican dónde está. Para mi gusto, no debería de estar. Simplemente deberían de haberse lo currado un poquito más con alguna clase de pista o algo, en plan, para que te cueste un poquito más encontrarlo. Y no simplemente seguir a alguien. Y que te lo marque en el mapa también, claro. Ahí está. Por aquí tiene que estar. Vamos allá. ¡Uy! ¡Eónimo! ¡Sí, señor! Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues muy simple. Vamos a hacer una ojeada. Parece que está ahí dentro. Y esto necesita alguna clase de corriente. Así que vamos a subir para arriba otra vez. Y ahí está la palanca. Y ahí está el enigma. Así que bajamos con Spiderman. Cualquier personaje que sepa manejar estos ordenadores. Y vamos a buscar los que son iguales. Anda, mira qué perro. Bien, bien. ¡Uy! A ver, cuatro fantásticos. Cuatro fantásticos. Y este estaba aquí arriba. ¡Oh, qué máquina soy! Lo que artista, Dios mío. Y ahí ya está. Vamos a aprovechar a coger todas las moneditas. Que tenemos el x2 activado. Y lo único que queda es ir allí. ¡Uy! ¿Dónde vas, mi amigo? ¡Oh, no, no, no! ¡No me caigo! Quieto, quieto ahí. Bien, vamos a la palanca. Y en teoría, ya se abren la tinta de música, ¿no? ¡Puedo, madre! No hay nada ahí. ¡Ey, Thor! ¿Qué haces, tío? Dejar a los ciudadanos, tío. Dejar a los putos ciudadanos, colega. ¡Cácerle! ¿Por qué le pegas? ¿Qué piensas? ¿Qué te voy a dejar tranquilo? Que seas un tío no significa... ...un hambre. Mira, dime, ¿qué es ese héroe que te gusta? No, no me das gracia, ¿eh? Sí, recargado a Thor. Bueno, pues aquí ya la cogemos al redondar. O al B, en el caso de la Skisbos, que es hora de cambiar. Y nos vamos otra vez. Vamos a la área rapidito. Rapidito, rapidito, rapidito. Perdón. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde íbamos? Por aquí. Oh, mierda. No pasa nada. Me he equivocado, me he equivocado. Vamos ahí en caída libre. Tiene que estar por aquí, tío. Sí. Ya hemos llegado. Vale, una vez hecho esto, hemos conseguido a Gamora. Oh, yeah. Bien, vamos a... Una vez dicho esto y haber completado la misión de este chico, venimos para acá y cambia de posición. Aquí lo volvemos a encontrar y vamos a ver qué nos pide ahora. Desde que me diste el saxofón no he parado de tocar. Pero parece que no a todo mi público le gusta el jazz. Estos tipos parecen conflictivos. ¿Me ayudas con ellos? Muy bien, amigo. Vamos allá. A la gente que no le gusta el jazz, vamos a poner a Thor un poquito. ¡Ey! Toma. Sí, señor. Lo siento, tío. Bien. Perdona, Iron Man, tío. Estabas delante. Esos tipos tienen que relajarse. Gracias por tu ayuda. De nada, amigo. Y una vez más hemos conseguido al Wins Stachy. Otro personaje más para comprar. Sí, señor. Vamos a ver dónde está este chico ahora. Bueno, chicos. Y aquí por tercera vez y última nos encontramos ahora mismo en el cielo sobrevolando la plaza principal de no sé cómo se llama. Pero nos habíamos encontrado aquí al artista de la música por aquella calle donde está el martillo dando giros por allí. Y después lo encontramos por donde está esta gente paseándose, donde está la pizza, la tienda de pizza. Ya hablamos con él y desbloqueamos el segundo personaje. Vale, ahora por tercera vez se encuentra, ¿vale? Ubicados más o menos. Mirad el mapa. Dónde está la torre Marvel. ¿Ok? Justo encima. Vale. Nos acercamos a ella. Ahí está Iron Man con su cabecita, donde están las sillas rojas. Estaba Iron Man esperándome aquí. Y aquí lo tenemos. Aquí justo aquí encima. Bueno, pues como yo soy más de Iron Man, vamos a hablar con Iron Man. Vamos a hablar con él, con este Iron Man. Está muy pegado, mucho roce. ¿Sabes qué animaría mucho mis conciertos de draxofonista? Un león. Sé que es poco común, pero así es el jazz. Creo que al león del circo le vendría bien un poco de música en su vida. Vale. Esto es uno de los buenos que seguramente la gente se come mucho la cabeza. Y es muy fácil y muy simple. Bueno, tengo que confesarte que a mí me costó bastante. Miramos en el mapa y vamos a la zona ubicada donde se supone que está el león. Obviamente en el circo, claro. Vamos para allá. Vamos a bajar. A mí sinceramente me costó un poco, pero no me costó demasiado. Bien, aquí está el otro personaje. ¿Dónde está el león? Ahí está el león. Vámonos a montar y... ¡Yija! Me recuerdan a los leones de los... No es de Lego, sino de los Playmobil. ¿Vale? El circo o el Plan Selva y tal. Pero vamos, es un león de Lego. Bastante bien hecho para hacer de plástico. Vamos a aprovechar así y tal, tal, tal. Hay que ir hasta allá, ¿vale? Es un poquito lioso. Tengo que confesar de que es un... Dios mío, la gente no se asusta, el león. ¿No hay una forma de correr más rápido? No. No me deja. El león corre a esto. Es lo máximo que corre bien. Mira. Mira, ahí está la cabina del Dr. Who. No, es Roma. Vamos por aquí. Vamos a cortar el camino ahí por el barrio chino este. La, la, la. Sí, señor. Mira cómo... Ha ido mal. Tú no sabes coger al león por la pechera y... Volar y llevarlo arriba. Vamos por aquí, por el barrio chino. Es eso un león, tío. Bueno, vamos a meterlo por aquí. Bueno, ustedes ir por donde más os plazca. Os plazca. Bueno, ya hemos llegado al edificio Marvel. Sí, señor. Ahí está el edificio Marvel. Vale, pues venimos por aquí. A ver si me acuerdo bien por dónde se subía. No es muy complicado. Vamos a ir por el lado derecho. Ahí está. No, no me había equivocado. Y tenemos que buscar una forma de subida para que el león pueda... Subirse, claro. Bueno, pues vamos a ir saltando por aquí. Ya, sí, señor. Con cuidado, no caigan. Si nos caemos, pues volvemos a empezar. No hay problema. Bien, ya hemos llegado hasta aquí. Ya tengo 2.718.000 ya otra vez. Qué chachi. Claro, cuando completas misiones, pues te dan también... De hecho, te dan un bloque dorado. Vamos a ver si está por aquí. Un bloque dorado y un... Y el personaje es cuestión. Aunque hay que desbloquear y tal. Sí, era por aquí. A ver si no... Ok, saltamos con cuidado y seguimos subiendo para arriba. Cuidado porque este solo resbala. De hecho, el león... Medio torpe. Por no decir nosotros que lo manejamos, ¿no? Bien, subimos por arriba. Ahora seguimos avanzando. Yeah. Venga, vámonos. Sí, señor. Cómo no. Bien, 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 bien. Y ahora seguimos subiendo. Seguimos subiendo para arriba. Vamos a subir para arriba, ¿no? Siempre decimos lo mismo. La verdad es que, bueno... Ya hemos llegado y por fin. Buen trabajo. Ahora necesito un avestruz y... Es broma. Ya. Creo que un animal es suficiente. Y hemos desbloqueado a... Drax. Y antes de que se me olvide... Vamos a comprar... Los que hemos desbloqueado. En este caso fue a Gamora. Si veis cambios drásticos en las monedas... Es porque estoy jugando en dos partidas... Para ayudarme a mí mismo a completar esta guía. Wynn Stacey. Y al que estamos siguiendo. A Drax. Oye, me queda poco dinerillo ya. Pues cojamos a Gamora. El personaje este apareció por primera vez en Stratals... En el fascículo 180. En junio de 1975. Es la hija adoptiva del... Super villano Thanos. T-H-A-N-O-S. Para que lo vean. Y la última de su especie. Su poder incluye fuerza y agilidad sobrenatural. Además de una aceleración factor de curación. Parecido al de Lobezno. O igual. Es el interés amoroso ocasional... De los superhéroes Adam, Warlock y Nova. Y un miembro del grupo conocido como... Los Guardianes de la Galaxia. Que de hecho saldrá en la película... Los Guardianes de la Galaxia en el 2014. O eso espero. Tampoco quiero contar demasiado de un personaje. Aquí tenemos a Wen. Fue el primer amor de Peter Parker. Nada menos salió en el número 35 de Amazon Spider-Man en 1965. Después de su muerte hubo muchas polémicas con los admiradores de este personaje. Hoy en día sigue habiendo gran polémica en la historia de Spider-Man sobre este tema. Que causó mucha decepción de hecho. Y bueno. Fue el primer amor y tal. Y si queréis un poquito... Se ver un poquito más de la historia. Pues... Adelante. Este es Drax. Nada menos con sus dos dagas. Este personaje es llamado Drax el Destructor. Y salió por primera vez en febrero de 1973. En un episodio 55 de Iron Man. Antes de ser lo que es. Era un humano llamado Arthus. Su familia fue lo que es atacada y asesinada. Nada menos que por el supervilleno Thanos. ¿Vale? El padrastro de nuestra Gamora, ¿no? Un tal Cronos. Coyó el espíritu de Arthus. Y lo metió dentro de un gran cuerpo poderoso. Llamado Destructor. Tiene dotes sobrenaturales como fuerza, agilidad, energía eléctrica que se ha ido de las manos y el vuelo. Pero el vuelo lo perdió en uno de los episodios. Y por eso no puede volar. Era un tío conocido en la Guardia del Infierno. Y luego se convirtió en Guardián de la Galaxia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No quiero dejar más información. Espero que les haya gustado. Ya sé, comentar, suscribiros, darle like. Y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.